Bueno, yo lo que más recuerdo de mi mamá es desde muy chiquitita, que al principio me daba un poquito de pudor, me daba como vergüenza en los ataques de risa que le daban a mi madre. Pero con el tiempo fui heredando esto y también es una característica mía, que a mí me vienen ataques de risa. Entonces ya cuando nos juntamos, es del terror, pero es maravilloso, porque ahora juntas nos vienen ataques de risa y terminamos llorando. Sí, yo sé que tú también te acuerdas y en este momento te debes estar riendo. Te quiero mucho, mami. Feliz día a todas las mamás de Chile. Les desea MEGA.